Este 5 de julio, a la vela del destacado periodista Ricardo Trejos Maldonado, se hicieron presentes amigos, estudiantes y periodistas que le conocieron, quienes acompañaron a la familia doliente recordando el gran legado dejado por Trejos. Un hombre con una calidad intachable, un hombre ético, moral, un hombre luchador por las causas sociales, un gran profesional en el periodismo, con una forma de escribir que mi padre tenía a través de su columna bitácora, también hay que decirlo, un gran sandinista, porque también a través de esa columna él siempre dijo públicamente su compromiso con la revolución, con el sandinismo, defendiendo el legado de Sandino. Un hombre con una amplia trayectoria que dejó claramente sentada su posición contra el régimen somocista, que hizo ganarse la admiración de los sandinistas en esa dura época. Él estuvo un hombre siempre comprometido, pues, y yo creo que él al final, en el desarrollo de su vida, se integró plenamente ya como militante, bueno, aunque siempre en el fondo decía, él nunca renegó de que venía de la fila conservadora, pues, bueno, y es que la verdad es que el presidente sandinista en su desarrollo nos forjamos de los conservadores, que eran los antisomosistas. El profesor Ricardo también fue recordado por sus amigos cercanos, como un hombre muy humanista. La amistad de él, la solidaridad que tenía, era un hombre muy solidario, muy amigo. Eso es una de las cosas sobresalientes de él. Ricardo Trejos obtentaba la Orden Independencia Cultural Rubén Darío y la Orden Rigoberto Cabeza por su destacada labor profesional. Además, en vida fue nombrado hijo dilecto de Masaya. Octavio Chamorro, Noticiero 6.